que el dinero es para gozarlo, lo ganamos es para gozarlo, y si no, no tiene sentido, no tiene sentido guardar dinero y no gozar, porque mucho esfuerzo no lo ganamos, pues vamos a gozarlo, primero hay que dar a los suyos, a su gente, a cualquiera que le pida un favor de dinero, ayude, dice la Biblia, aquel que te pida, dale, y el que se lleve lo tuyo, déjalo, así me muero, que la mano derecha haga que el izquierdo no lo sepa, es lo que quiere decir, yo sí, y lo que de nosotros es una bendición de Dios, amén, todo lo que recibimos viene por la puerta que se lleve lo tuyo, que lo tuyo es una gran bendición, pues yo creo que era relajando que tú cantabas, ¡Bomba! ¡Bomba!